ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Waze. Muy buenas tardes hoy es miércoles 11 de mayo de 2022 son las 4 y 45 las 3 y 45 las islas canarias estás escuchando el boletín de tráfico de Oceanews yo soy Lorenzo Sastre me podéis acompañar en este viaje virtual para conocer la situación del tráfico en vivo con la colaboración de Waze. Empezamos nuestro viaje por Cataluña donde la circulación se encuentra en general fluida nos aproximamos a la provincia de Barcelona donde podemos ver donde podemos ver que la fluidez de la tónica dominante aún así tenemos un poco de tráfico ligero en la B10 y tráfico ligero moderado en la B20 donde por cierto tenemos reportado un accidente en la B20 cerca de la torre del Baró ha sido reportado hace tres minutos y nos está reportando ese tráfico ligero moderado continuamos continuamos nuestro viaje y nos vamos ahora hasta la provincia de Girona donde la circulación en general se encuentra fluida algunos puntos de tráfico ligero sin mucha importancia también tenemos circulación fluida en la provincia de Lleida con puntos de tráfico moderado y también en la provincia de Tarragona circulación fluida nos adentramos en la ciudad de Barcelona vemos como la circulación se encuentra ligera con puntos de tráfico moderado denso que es lo habitual a esta hora de la tarde en la ciudad condal momento para irnos hasta la comunidad valenciana circulación fluida en general en la comunidad valenciana con los accesos a la ciudad de Valencia digamos que fluidos con tráfico inusual en la CV36 en el cruce de la CV36 con la CV33 donde podemos ver que tenemos ese tráfico denso 11 minutos para hacer 700 metros son 10 minutos de retraso y también en la CV36 entre Picaña y el polígono industrial de Varadecuar tráfico denso 22 minutos para hacer 2,1 kilómetros lo que supone 21 minutos de retraso y también tenemos accidentes en la A3 cerca de la urbanización de las cuevas agua perdida encontramos un accidente reportado hace 2 minutos que nos está reportando tráfico ligero y en la CV407 también nos encontramos otro accidente en este caso nos está reportando tráfico de nivel denso nos vamos a la región de Murcia donde a esta hora de la tarde se encuentra circulación fluida también tenemos circulación fluida en Andalucía con los accesos a Sevilla fluidos circulación fluida en Extremadura con algún pequeño punto de tráfico ligero circulación fluida en Castilla-La Mancha y en Aragón con los accesos a Zaragoza fluidos también tenemos circulación fluida en Navarra y en La Rioja así que es un buen momento para irnos hasta la Comunidad de Madrid donde la circulación en general se encuentra fluida con algunos puntos de tráfico ligero y tráfico inusual en la A4 entre el polígono industrial Antonio del Rincón y se seña nuevo tenemos tráfico denso 23 minutos para hacer 3,5 kilómetros son 21 minutos de retraso y empeorando nos adentramos en la ciudad de Madrid vemos como la circulación se encuentra ligera con puntos de tráfico moderado lo habitual a esta hora de la tarde ahora el momento para irnos hasta Castilla y León con circulación fluida algún pequeño punto de tráfico ligero también tenemos circulación fluida en Asturias y en Cantabria y en Galicia y en el País Vasco también presentan circulación fluida momento para irnos a las islas las islas baleares cuentan con tráfico ligero con tráfico inusual en la MA1 entre Saporrasa y Palmanova tráfico denso debido a un accidente severo son 16 minutos para hacer 2,9 kilómetros 13 minutazos de retraso en este punto y ese accidente precisamente la MA1 cerca de Saporrasa donde nos está reportando ese tráfico denso continuamos nos vamos ahora hasta las islas canarias donde la circulación se encuentra fluida también vemos circulación fluida en las ciudades autónomas tanto Ceuta como Melilla presentan circulación fluida miércoles 11 de mayo de 2022 5 menos 10 de la tarde 4 menos 10 en las islas canarias esto ha sido el boletín de tráfico feliz tarde a todos y hasta aquí la información del tráfico con la colaboración de Waze muy feliz ¿Qué es lo que me gusta la compañía? lo que me gusta la compañía ¿Qué es lo que me gusta la compañía? Gracias.